¿Alguna vez te has sentido vacío, triste, agotado, lleno de miedo e inseguridades, rodeado de personas, pero al mismo tiempo solo, enojado con el mundo, tal vez lleno de rencor, entre otras cosas? O tal vez te identifiques con todo lo contrario y te has sentido feliz, agradecido, acompañado, satisfecho, exitoso y lleno de paz. Nos tomamos el tiempo de hacerle preguntas íntimas a un grupo de personas que abrieron su corazón y nos contaron su realidad. Hoy queremos contarte de una persona que te amó y te ama tanto que dio su vida por ti y te quiere conocer. Solo hace falta que tomes una decisión y digas una palabra. ¿Qué te ha dejado la pandemia? Miedo, eso sí. Mucho miedo. Me ha hecho entender el valor de muchas cosas que posiblemente como seres humanos en el día a día o con la rutina de alguna forma no podemos valorar. Creo que lo que mejor he aprendido durante este tiempo de pandemia es que nada es seguro. Todos nuestros planes han cambiado. Creo que es donde mejor puedo demostrarme a mí misma que no es acerca de mis planes, sino de los planes de Dios. ¿Qué te ha miedo? Realmente no sé exactamente qué me da miedo, pero pienso en perder a mis padres y eso me aterra. Siento también que algo, un sentimiento incómodo o maybe miedo podría ser un momento de inestabilidad cuando no me siento muy segura de algo. Me siento amado por mi familia a pesar de tenerlas lejos. Recibo sus afectos diariamente, constantemente. Me siento amado por mis compañeros del trabajo. Digamos que por las personas que me rodea siempre logro sentir ese afecto. Entiendo que es porque también de alguna forma puedo brindarles a ellos el mismo afecto. Entonces eso de alguna forma pienso que es recíproco. Primero mi familia siempre me ha dado su apoyo, siempre me ha hecho sentir amada. Me siento amada por los extranjeros absolutos, personas que me encuentro por la primera vez en mi vida, quizás por la segunda vez. Pero a la vez más, las personas alrededor de mí, todos traen amor, ayuda y apoyo y apoyo. Y estoy muy agradecida por eso. Y lo más importante es Jesús. Jesús me hace sentir muy amada. ¿Te sientes solo? Sí, en algunas oportunidades después me he sentido solo. No voy a decir que no hay momentos donde tal vez sí puedo decir hoy. Hoy me desperté un poco triste, me siento sola. No, nunca. No. As a matter of fact, sometimes I think I need to have a break from the family. So sometimes I wish I was lonely, but I never feel lonely. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? No recuerdo aún, pero sí fue el día de las madres, que fue mi madre que la perdí. Tuve un episodio de, digamos que, de estrés. Pero no soy el tipo de persona que llora demasiado. Yo diría que cuando mi madre me mató el año pasado, ella estaba muy cerca de mí. Mi siguiente pregunta es, ¿podrías visitar tu pasado para cambiar algo en tu vida? No sé. Me gustaría, pero no creo que estoy preparado para esto, pero sería una sorpresa, ¿no? Sí, creo que nosotros como seres humanos siempre queremos cambiar algo del pasado. O por lo menos en mi caso, así lo es. Realmente no cambiaría nada, porque siento que todo lo que pasa en mi vida me hace la persona que soy hoy en día. Creo que cuando más aprendo es cuando he pasado por circunstancias que no me agradan. Pero es así, o sea, aprendo de mis errores, de mis caídas, y eso me hace un mejor ser humano y una mejor persona. No sé cuál sea tu realidad, no sé con quién te identifiques, no sé si has escuchado hablar de esta persona. Tal vez en tu familia, en la iglesia, en películas, a tu alrededor. A lo mejor tienes una relación con esta persona, o a lo mejor no. Pero la pregunta más importante es, ¿conoces a Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Lo conoces? ¿Quién es Jesús para mí? Pues evidentemente estoy aquí, hoy puedo hablar con ustedes, hoy puedo estar frente a ustedes, porque simplemente Dios le dio la gana, por llamarlo de alguna forma, de que yo pudiese despertar, de que yo pudiese caminar, de que yo pudiese ver la luz un nuevo día. Entonces, Jesús para mí lo es todo, Jesús para mí es esa energía que de alguna forma te permite estar vivo, que te permite respirar. Sí, lo conozco, sí, evidentemente lo conozco desde que tengo uso de razón. No existe, tal vez, día en el que yo no pueda hablar con Dios, pedirle. Evidentemente, como seres humanos tenemos muchas necesidades y, tal vez, a veces pedimos más de lo que damos, pero sí, siento que eso es Dios, ¿no? Entonces, nada, creo que eso es todo, sí lo conozco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si han reunido con Dios? No, nunca conocí a Dios y creo que en un momento de mi vida, me quedaba muy cerca con Dios. Y luego hay una situación que me happened y lo esperaba que me ayudara más. lo que me gustó más. Lo que realmente necesitaba en ese momento. Estaba esperando por eso. Estaba pidiendo por eso. Y... No me entendía la respuesta. Estaba quieto. Creo que en ese momento ... 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 pero en este momento yo no conocí a él. Cuando era niño, yo estaba tomando a la iglesia, y yo viajé con mi abuelo a la iglesia, y disfruté el tiempo allí, y disfruté de los discursos de los precios. Así, sí. Yo crecí en una familia que es muy religiosa, especialmente mi abuelo. Personalmente, yo no voy a ir a la iglesia. I do sometimes accompany one of my aunts to church and participate in events that they have sometimes in the church to help out. Pero no soy un persona que va a ir a la iglesia o algo así. Así que creo que lo he conocido, y espero que tuviera más tiempo para dedicar a esos momentos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Lo conoces? No lo conozco, pero sí. He leído la Palabra, he tenido, he tenido por lo menos conocimiento de la Palabra. Me gustaría conocerlo desde luego que sí. Sí, lo conozco. Y es una de las personas, o es lo más importante en mi vida realmente. Es quien me da paz, es mi mejor amigo, es a quien acudo siempre, tanto en las buenas como en las malas. Ahora que me preguntan esto, ¿no? En la pregunta anterior, ¿en qué es lo que pienso frecuentemente? Me acabo de dar cuenta que pienso mucho en Jesús, tanto en lo bueno como en lo malo. Cuando me pasa algo bueno, le agradezco a Dios, le agradezco a Jesús. Y cuando me pasan cosas malas, sé que todo tiene un propósito y que Él está conmigo y que vamos a salir de eso. Así que sí, sí lo conozco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!